más de 450.000 de potencia de fuego durante el combate y poder eliminar a un jefe en menos de cinco segundos todo esto en un build muy sencillo que os voy a explicar hoy bienvenido a un nuevo tutorial hoy os presento la primera variante la primera versión de este build de ilusionista embaucador o trickster como queráis llamarlo como siempre veremos los pros los contras de este build os explicaré algunos conseillos para poder utilizarlo veremos las habilidades las ramas de nodos y como no pues el equipamiento y lo que os quiero destacar de este build en concreto es que no utiliza ningún set no es necesario por eso os digo que va a ser un build muy sencillo de crear este build en concreto tiene tres puntos muy importantes el primero de ellos que vamos a utilizar potencia de fuego lo segundo es que se trata de un build muy frenético y de combate a corto alcance con esto me refiero realmente a que vamos a tener que estar moviéndonos todo el tiempo para bueno para no caer en combate y el arma principal que vamos a utilizar van a ser las escopetas por lo tanto resumiendo vamos a tener que estar moviéndonos constantemente en el combate muy cerca de nuestro enemigo así que vamos a estar muy expuestos y el otro detalle que esto se diferencia con otra clase de build es que está más centrado para un único objetivo es decir vamos a enfocarnos a un enemigo en concreto y me refiero que es diferente a otro tipo de build por ejemplo como el devastador o el terreno a muchos enemigos a la misma vez por lo que con este build al enfocarnos a un solo enemigo vamos a concentrar toda la potencia de fuego en él y por eso vamos a eliminarlo mucho más rápido estos serían para mí los pros y los contras que tiene este tipo de build y ahora pues vamos a comenzar con las habilidades que utilizo a un lado tenemos la habilidad de cazar la presa de tipo movimiento como estáis comprobando ahora mismo aquí esto nos va a ayudar prácticamente para colocarnos a la espalda del enemigo y recibimos una bonificación de escudo un detalle en cuanto a esta habilidad que como estoy comprobando se utiliza bastante rápido y para que no perjudique como nos ha pasado a muchos de nosotros es que cuando utilicéis esta habilidad no mováis al personaje más que nada porque ocurre muchas veces que cuando te coloca la espalda del enemigo te pone mirando para el lado contrario por tanto te pierde no sabes dónde está y para que eso no ocurra yo directamente cuando pulso el botón de la habilidad no muevo al personaje nada y de esa forma apunta directamente a la espalda como segunda habilidad tenemos proyectiles perfido que aumenta la potencia de fuego bastante y lo vamos a utilizar prácticamente durante casi toda la partida y aquí quiero comentar un detalle si estáis jugando solo es muy probable que podáis llegar desde el principio hasta el final con esta habilidad activada sin embargo cuando estáis jugando con equipo pues es muy probable que no llegue y que tengáis que recargarla una y otra vez por eso cuando veamos el árbol de las habilidades os voy a decir un par de consejillos si estáis jugando en solo o en equipo y por último tenemos esta habilidad llamado tiempo prestado esta habilidad realmente se combina con ciertos modificadores muy importantes para potenciar por un lado lo que sería la armadura la potencia de fuego incluso la resistencia dura bastante y muy recomendable para este build si os fijáis tanto cazar la presa como tiempo prestado no se tratan de habilidades que vayan a atacar directamente al enemigo sino que nos van a ayudar para combinarlo con otros modificadores y potenciarlo hasta aquí las habilidades y ahora vamos con la rama de nuestra clase bueno bueno esta es la rama que vamos a utilizar concretamente la parte de arriba llamada asesino vamos a tener un aumento de daño de armas a corta distancia sobre todo esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta por eso vamos a utilizar escopeta en vez de rifles de asalto un aumento de penetración de armadura como estáis comprobando y aquí arriba tenemos maestría con escopeta aumentar daño de armas de la escopeta un 15% y si os fijáis tenemos un pequeño nodo justamente aquí abajo llamado truco con armas que aumenta también el daño de armas a corta distancia otro 15% todo está muy concentrado a un combate muy cercano como estáis comprobando una reducción de las habilidades de movimiento otro aumento de daño de armas de corto alcance y este nodo outrider verdugo al activar las habilidades de movimiento el daño de armas aumenta un 35% durante 8 segundos otro aumento de penetración de armadura y aquí comenzamos con unos nodos un poquito más especiales al atacar a enemigos por detrás todo el daño de armas aumenta un 20% por eso esta habilidad es súper importante que la utilicemos constantemente sobre todo con enemigos de élite con jefe porque te mueve hasta la espalda del enemigo y con eso pues lo podemos reventar el único detalle es el que comenté antes no toquéis nada cuando lo estéis utilizando luego tenemos un aumento doble por un lado de daño de armas a corta distancia y un aumento de daño de arma normal sobre todo estáis viendo que es un aumento de daño constantemente y tenemos de nuevo el final inesperado como antes por lo que tendríamos 20% más 20% un 40% en total y tenemos cazar recompensa para aumentar el daño de armas contra enemigos de élite un aumento de la capacidad de nuestro cargador de un 50% que va a venir muy bien para los proyectiles pérfidos un aumento de daño de escopeta como estoy comprobando ahora mismo aquí y por último este nodo sangre fría por cada enemigo a corta distancia tu daño de arma aumenta un 8% por lo que si nos están rodeando varios enemigos pues imaginaros lo que pueda aumentar luego aparte como un extra yo he añadido por un lado un poquito más de salud porque ya os dije que íbamos estar muy expuestos y este nodo lo dejo un poquito a vuestra elección la verdad que a mí me ha ido bastante bien recibe un 20% menos de daño de los enemigos de élite pero si queréis cambiarlo por ejemplo podéis añadir un poquito más de aumento de salud por esta parte y luego una reducción de la velocidad de degradación del escudo ahora había un detalle un consejo que os puedo dar para que probéis como ya he dicho si jugamos solo los proyectiles pérfidos esa habilidad puede durar prácticamente casi desde el principio hasta el final ahora que ocurre por ejemplo cuando jugamos en equipo de tres que vais a notar que vais a estar recargando muchas veces y la habilidad pues se va a quitar constantemente es muy raro que duréis mucho con esa habilidad pues bien un consejo para que probéis por si acaso os gusta más es este nodo de aquí si jugáis en equipo al finalizar la habilidad de daño o se hace los proyectiles pérfidos el daño de arma aumenta un 35% durante 8 segundos porque no lo tengo activado ahora mismo porque depende de si juego en solo o juego en equipo si juego solo no lo voy a activar más que nada porque voy a tener casi todo el tiempo la habilidad por lo que esto lo utilizaríamos muy poco sin embargo si juego en equipo a veces lo he probado y me ha ido estupendamente porque ahí sí que se finaliza la habilidad en varias ocasiones y aumentaría un 35% de daño durante 8 segundos esto es un pequeño consejo para que lo probéis pero ya esto a vuestro gusto y ahora pues nos tocaría la última parte nuestro equipamiento un detalle antes de continuar simplemente deciros que si vais a utilizar por ejemplo la habilidad de tiempo prestado intenta ponerlo siempre en un sitio que no molesta a los compañeros ya que genera una especie de escudo que impide que pasen ponerlo siempre en un punto que os pueda venir muy bien en caso de tener que escapar pero nunca que moleste y ahora sí que si vamos con nuestro inventario con nuestro armamento nuestras armaduras y vamos a comenzar primero por las armas yo voy a recomendar la baluarte para mí es de las mejores que ha venido para este build más que nada porque tiene una cadencia súper rápida va disparando muy rápidamente un buen cargador para hacer de escopeta y muy importante que dejemos el modificador balas hemorrágicas porque realmente se va a combinar con un modificador de armadura que vais a ver después le he añadido sacrificio oscuro ya a vosotros podéis añadir o sacrificio oscuro o cual mejor os venga y como de acompañante pero prácticamente no lo utilizó demasiado durante el combate tenemos miembro de golem esta arma la verdad que hace bastante daño tenemos sacrificio oscuro y metralla de hueso para algunos momentos que me rodean muchos bichos de los pequeños y los revientan la metralla ayuda bastante pero bueno ya os digo que es un arma que prácticamente casi nunca lo vais a utilizar y la baluarte es la mejor recomendación que os puedo dar para este build y ahora le toca el turno a la parte de la armadura importante súper importante son tres atributos que tiene que intentar combinar siempre por un lado la potencia de fuego por otro lado la reducción del tiempo de recarga y en tercer lugar el daño a corta distancia esos son los tres atributos principales para este build y lo que yo más recomiendo si en algún momento por ejemplo pues no encontráis con esos tres atributos otros que os pueden acompañar muy bien es el de la curación por ejemplo no pongáis nunca succión de vida por habilidad porque realmente para este build no va a funcionar pero intentar siempre buscar en las tiendas farmeando esos tres atributos que acabo de comentar y voy a empezar por el casco por el sombrero de Tanner este sombrerito me lo he puesto más que nada porque lleva un modificador muy importante conocido como mirada en el cañón aumenta la potencia de fuego por cada enemigo a corta distancia se acumula hasta cinco veces por lo que en el momento que nos rodeen por ejemplo cinco enemigos podríamos llegar hasta más de 50.000 de potencia de fuego como segundo modificador tengo caza de capitanes que esto ya lo conocéis perfectamente ese modificador se combina perfectamente con este nodo y tendríamos hasta un 40% como armadura superior esta túnica con los tres atributos que he comentado antes y tenemos por un lado danza mortal para la caza de la presa donde nos reduce el tiempo de recarga de la habilidad un 20% nos viene muy bien porque vamos a estar moviéndonos rápidamente de un lado a otro y os recuerdo que ese modificador se combina con este nodo para aumentar el daño de arma un 35% y como segundo modificador tenemos destino perfido mientras la habilidad esté activada otorgará un 30% de bonificación de daño crítico nos viene muy bien porque vamos a hacer muchas veces críticos y vamos a estar destrozando al enemigo rápidamente y todo eso mientras que dure la habilidad por otro lado tenemos como armadura inferior este faldón de outrider de enoc con los mismos atributos que he comentado y aquí tenemos una combinación de potencia con apoyo porque al utilizar la habilidad tiempo prestado tenemos armadura de eones por lo que aumentará la armadura un 100% durante 10 segundos cada vez que lo utilicemos y escudo ofensivo mientras la habilidad está activada otorgará una cantidad de potencia de fuego aquí quiero hacer una pequeña pausa más que nada porque esta habilidad no lo he comentado antes pero es súper importante que no la utilicemos para desplazarnos sino solamente para dejarla activada todo el tiempo porque mientras que esté activada tenemos esa bonificación de los modificadores así que importante no la utilicemos para desplazarnos solamente en los momentos más críticos que tengamos que escapar porque no veamos otra solución pero mientras que estemos más o menos bien lo vamos a utilizar simplemente para bonificar los modificadores ese es un detalle súper importante a tener en cuenta por eso utilizamos este tipo de modificadores porque durante el tiempo que esté activo se va a potenciar y pasamos a los guantes brazalete de cazador maestro de nuevo los tres atributos como estoy comprobando y aquí ha añadido cargador vampírico y espacio personal y este es el modificador que se combina con el arma al evaluarte ya que tiene que ver con las balas de hemorragia al matar enemigo con un arma mientras sufren hemorragia se recupera un 50% de munición en el cargador y este modificador es el que nos ayudaría realmente a mantener la habilidad de proyectiles pérfido de principio a fin porque al matar con la baluarte y con esa habilidad activada vamos a estar recuperando la munición un 50% que es bastante pero aquí viene la pega que cuando estamos jugando en equipo ya no surte tanto efecto pero aún así os lo recomiendo bastante y luego espacio personal te concede una bonificación de un 15% de daño de arma a corta distancia por lo que nos ayudaría también a potenciar ese daño que vamos a realizar cuando estemos combatiendo a corto alcance y por último como calzado bota de enterrador aquí si os fijáis pues no tengo reducción en vez de reducción tengo curación recibida y tengo dos modificadores bastante curiosos por un lado tengo protección del espacio-tiempo con la habilidad tiempo prestado y este para mí es uno de los mejores modificadores en cuanto a defensivo para esta clase mientras la habilidad está activada lo que dije antes no la estáis utilizando para moverlo de un lado a otro sino que lo dejaremos activado otorgará una bonificación de 146 mil lo que sea de armadura y un 30% de resistencia si sumamos la armadura que tengo ahora mismo que son unos 52 mil a esta armadura se llega a poner hasta cerca de 200 mil de armadura y este que vimos antes de armadura de eones aumenta un 100% por tanto se pondría hasta en 400 mil de armadura no bestialidad en cuanto a defensa claro está tiene un tiempo límite y como acompañante tenemos sanguinarios matar a enemigos con un arma aumenta tu potencia de fuego en bueno lo que sea se acumula hasta tres veces se deteriora cada 10 segundos si queréis más potencia de fuego todavía podéis añadir por ejemplo vista de lince el cual pues bueno a diferencia de sanguinario es que vista de lince puede durar más tiempo hasta 20 segundos pero tiene una contra que hay que matar utilizando el apuntado y yo pues a veces utilizo el apuntado y a veces no por tanto ahora mismo para mí me viene mejor sanguinario si por ejemplo queréis sacrificar un poco más vuestra defensa podéis añadir otros modificadores diferentes por ejemplo como este giro potente ya que mientras que está activada pues va a aumentar la potencia de fuego un 15% más se puede ampliar muchísimo más la potencia de fuego pero ten en cuenta que vaya a sacrificar otros modificadores que os pueden ayudar a sobrevivir a resistir en el combate o incluso el modificador perdigonazo que aumentar daño de armas de escopeta un 10% como poder ampliar la potencia de fuego y el daño se puede hacer de mil maneras yo he dado algunas recomendaciones de ciertos modificadores que podéis cambiar pero si os soy sincero este build puede resistir perfectamente jugando en solo y también puede jugar en equipo ya esto es al gusto de cada uno si queréis más daño más potencia de fuego ahí tenéis ciertos modificadores que os van a ayudar pero este en concreto está mucho más equilibrado en cuanto a supervivencia y a daño que vamos a hacer bueno hasta aquí esta primera versión de este build pronto os traeré otras versiones diferentes para que tengáis donde elegir y recordad que en la descripción de este vídeo siempre tenemos el grupo de discord para que te una para que puedas jugar con nosotros en compañía y consultar cualquier duda para que te podamos ayudar por cierto si te gustó el vídeo pues un buen like y nunca está de mal y nos vemos en otro vídeo chao